hola a todos hoy vengo con un vídeo de limpieza pero una limpieza rápida de la cocina una limpieza que hago cuando no tengo casi tiempo o ya estoy cansada lo primero que hago pues es limpiar la mesa de la cocina la mesa donde comemos para poder colocar con lo que normalmente tengo ahí últimamente siempre tengo el peso de la cocina porque ya sabéis que me estoy pesando lo que cojo a ver si logro adelgazar un poco también tengo ahí una bandeja con galletas que he hecho de aceite de oliva y chocolate la publicaré pronto y bueno pues estoy recogiendo la cocina de una forma muy rápida ahora estoy metiendo algunos todavía algunos cacharros de la cocina que me faltan por meter en el lavavajillas y bueno ahí como veis estoy enjuagando un poco algunas algunos de los cacharros sobre todo lo que he utilizado el bol que he utilizado para hacer las galletas que se pegan más las cosas si no no hace falta mucho mi lavavajillas la verdad que limpia bastante bien ahí veis que bueno voy a meter algunos platitos pero tengo varios trozos de limón y voy a dejar los que estén mejor y tiro pues el que está más viejito ya sabéis que a mí lo de meter los limones cuando ya están exprimidos en el lavavajillas me parece un ambientador muy natural muy bueno y fresquito la verdad es que yo lo hago desde hace muchísimo tiempo hoy hemos comido albóndigas de carne y bueno pues me han sobrado cuatro la verdad es que yo cuando las hago hago por lo menos para dos veces esas las tenía congeladas me han sobrado cuatro y ya no las voy a congelar evidentemente nada las meto en un tupper y pues al frigo que en cualquier momento para una cena o algo así pues nos pueden servir por cierto tenéis publicada la receta de las albóndigas que ya alguna me habéis comentado que las habéis hecho y os ha gustado mucho os la dejaré por aquí arriba este limpiador de bosque verde el quitagrasas pues le uso mucho cuando sobre todo cuando voy con prisas lo pulverizó por todas partes ahí veis que lo estoy poniendo en la vitro en los azulejos en la campana por todas partes y simplemente luego con la esponja nuestro pajo como lo queráis llamar lo paso bien por toda la zona y luego lo aclaro y la verdad es que lo seco pues eso porque quede bien se quito pero queda bastante brillantito todo y creo que me haría falta este limpiador me está me está gustando no hace mucha espuma pero sí que hace más espuma que el anterior que yo compré de bosque verde que ponía sin espuma y este me gustó un poquito menos como quiero terminar pronto pues con el mismo paño voy pasando un poco pues todos los utensilios de cocina que tengo por ahí encima y ya está hoy va rapidito que quiero terminar ya que se me ha hecho de noche aquí ya rápidamente paso un paño seco de los que no tienen pelusas para que quede todo bien brillantito y esta zona está terminada ahora ya empiezo con el otro lado de la cocina lo primero bueno pues algún utensilio como es esta tabla de cortar que es de plástico que yo no la meto en el lavavajillas las que hago bien a mano y nada que escurra un poquito y la seco rápido y luego me pongo directamente con la pila y toda la encimera de esa zona también rápidamente aquí esto lo limpio con fire y yo tengo en el cacharrito que está detrás del grifo vamos es un dosificador de gel para la cocina vamos de lavavajillas con los cepillos y tal está ahí eso en verde y con eso simplemente voy lo aplico directamente con una esponja a toda la pila y a toda la zona de la encimera luego lo aclaró bien aquí vais a ver ahora con el paño que lo hago es un paño que compré en los chinos hace mucho tiempo tengo para ellos todavía la verdad es que me parece que eran como de caña o no sé qué de bambú o no me acuerdo de una cosa muy rara pero la verdad es que escurren muy bien y además no les queda olor hay paños que luego enseguida no nos gusta nada porque se quedan con todo retenido ahí esto no este está muy bien la verdad y ahora como veis pues ya estoy secando las pilas también secaré la encimera la verdad que me gusta secarlo hay veces que con enjuagarlo pues quedaría bien pero luego al final sobre todo en la pila pueden quedar marcas de agua entonces yo le paso el paño ese finito de Ikea y que no pega pelusas como os he dicho antes y queda muy bien bueno pues como veis ya me queda poco para terminar la cocina para dejarla recogida no es una limpieza a fondo evidentemente es una limpieza express y como su nombre indica voy rapidita y sin entretenerme mucho paso la aspiradora por todo el suelo pero sin recoger sillas ni demás normalmente cuando quiero hacer una limpieza más a fondo subo las sillas a la mesa para poder limpiar bien por ahí debajo tanto para aspirar como para fregar y también limpio las sillas las patas en fin todo lo que son las sillas completamente pero hoy no se trata de eso se trata de una limpieza express y así va rapidito ya para terminar voy a fragar el suelo también sin mover las sillas por supuesto y bueno el producto que estoy utilizando últimamente para el suelo es ten con bioalcohol aunque veis ahí os enseño el recipiente que es el multiusos de mercadona pero en realidad tiene el ten con bioalcohol que es lo que estoy usando últimamente pero se me rompió el frasco y nada pues eso una fregada al suelo bastante rápida que no quede ninguna manchita que quede el suelo recogido y se terminó el trabajo esto es lo que yo llamo una limpieza rapidita de la cocina limpieza express y bueno pues así es como queda la cocina ya terminada como habéis visto es una limpieza muy rápida pero es efectiva no me entretengo en limpiar a fondo nada pero la verdad que queda muy recogida y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un beso a todos adiós